Y aquí estoy en nuestra mesa, ahí yo sigo con amigos, sigo con los amigos de la Fundación Pelufo Higgins, Alejandro Barrere y Sabrina Fischer. Muy buenos días, bienvenidos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Me encanta que vengan porque en realidad vuelven, porque es la segunda vez que se hace esta locura. Que además encontré unas frases redonditas, tan bien escritas y tan lindas, mucho más lindas de lo que yo puedo llegar a hablar. Pero es una oportunidad, dice, para reunirnos, celebrar la vida de quienes han recibido alguna vez el diagnóstico de cáncer, recordar a los seres queridos que han fallecido por la enfermedad y ayudar en la lucha contra la enfermedad, fortaleciendo el trabajo en equipo. Y bien, la frase clarísima. Es lo que se dio durante todo el evento. Exactamente, un evento que es el único evento que conozco que demora meses. Sí. Porque arranca ahora y termina. Pero vamos a contarle a la gente. Ahí va. A partir de... ¿Cuándo? No, los equipos ya están marchando. Ya están marchando. Los equipos entonces, desde aquí hasta... Y la fecha va a ser en el entorno del 21 de octubre, aparentemente. Estamos esperando la confirmación de la pista. Hasta octubre hay grupos de dementes por todos lados haciendo determinadas cosas. Exactamente. Cuéntenos. Bueno, justamente por eso, como se trata de muchos meses, hablamos de una experiencia más que de un evento. Porque el evento lo celebramos en octubre, un fin de semana, en la pista de atletismo. Pero ahora, desde ya, formamos equipos de amigos, familiares, clubes, empresas, escuelas. Trabajadores de una empresa, una fábrica. Exactamente. Sí, 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 a todos lados. Quien quiera formar un equipo, se inscribe a lo que es esta experiencia de relevo por la vida. Y bueno, piensa en una idea que les guste, que sea propia, innovadora, divertida, para llevar adelante actividades como... Vamos a dar ejemplos. De todas. De llegar, de llegar. Que estamos viendo imágenes también. Sí, las imágenes son clarísimas. Sí, exactamente. Yo me acuerdo el año pasado que estuve en Maldonado con el grupo de la gente de Maldonado que diluviaba y sin embargo hicieron una fiesta impresionante, vendiendo panchos, haciendo lo que fuera, con tal de estar todos juntos y poder recaudar. Sí, bicicletas. Ahí, las imágenes son impresionantes porque lo que les decíamos, concluye en un evento, un día, allí en la pista de atletismo, donde por 24 horas de corrido van a estar todos los grupos mostrando, trabajando, compartiendo. No sabés lo que fue eso, Fito, fue maravilloso. Sí, sí. Todos los equipos que participaron el año pasado, que fueron 52 equipos. ¿52? Sí. Y subiendo. Sí. Fueron a la pista de atletismo, armaron unas carpitas en el predio de la pista y bueno, y ahí arrancó todo lo que es la celebración. Esta experiencia, Relevo por la Vida, nos invita a cumplir tres ceremonias. Una de ellas es la de apertura, se dan vueltas así alrededor, entre todos juntos, como ahora estamos. Esta es la madrina de la fundación. Esta es la madrina. Y bueno, y entre medio de esas ceremonias, además hay otra que es la de las velas en la noche, que ahora van a mostrar unas imágenes. También salieron al otro día las imágenes. Sí, muy lindo. Y hay una ceremonia de clausura al final del evento. Pero entre medio de todo ello hay celebración, espectáculos en un escenario donde hay una propuesta artística de famosos y también de los equipos mismos. Porque de repente hay equipos que lo que preparan son cosas para hacer ese día. Tienen ciertas metas para cumplir durante el equipo, que yo que sé, por ejemplo, es una vuelta en la noche, todo disfrazado con pijama, cosas así. Sí, otra haciendo de un casamiento. Muy divertido, muy divertido. Son cosas sencillas, creativas que se pueden dar entre todos, se puede inventar lo que quieran. Ahí tenés justo las imágenes. Ahí está la imagen de la noche. De las velas, sí. Es divino para estar 24 horas ahí. ¿Qué querés que te diga? Sí. Yo cuando estaba terminando, yo me acuerdo que estaba dando la última vuelta, que ya nos habían dicho, bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Había gente que me tiraba para atrás y decía, no vamos, quedamos, vamos a quedar. Fue muy lindo. Y mismo pasó que equipos que fueron el año pasado, terminaron esa experiencia y dijeron, bueno, nos compramos una carpa entre todos para el año 2010. Para el año 2010. Para el año 2010. Tener una carpa armadita. Sí, eso fue maravilloso. Es impresionante. Las actividades en equipo pueden ser de todo, puede ser hasta de pararse en un semáforo un día, pedir plata, lo que fuera. La idea es visualizar, es poner en la mesa y en el tapete este tema. Exactamente. Y además colaborar porque, más allá de, miren que hay las fundaciones, problemas políticos, quilombos de guita, de esto, del otro, pero basta con ir al hogar, la campana, ahí en 10.000, se deparan los pelos. Yo siempre invito a todo el mundo porque es nuestro boca insignia, pero es lo que te abre el corazón de una manera impresionante. La gente que trabaja ahí, los voluntarios que trabajan ahí, te reciben de una manera, se me paran los pelos cada vez que hablo de eso porque realmente se merecen y todo eso cuesta. Cuesta y le da la posibilidad a los gurises de que estén ahí internados en un lugar espectacular, que estén cerca del centro hospitalario, que estén con la familia, que estén atendidos, contenidos. Porque aparte hay apoyo psicológico también, tenemos psicólogos. No es como un resfrío, todos lo sabemos, y más con el trauma que nos viene, que desde niño te hablan de cáncer, te hablan de muerte, y vos decís, no, pero si hoy por hoy el 90% yo creo de los cánceres infantiles, por lo menos, es curable, irreversible. Exactamente. Hay, al contrario, creo que es un grito a la vida todo esto que se hace alrededor del cáncer. Igual también está bueno aclarar que nosotros, de parte de lo que recaudamos, bueno, estaba acá en la Fundación de Clarita Beren, justo, parte de lo que recaudamos también en estos días lo estamos buscando una parte al INCA para investigación. Absolutamente, absolutamente, porque hay que investigar. Y es muy importante, muy importante. Porque además, esto va cambiando, es dinámico, esta enfermedad va cambiando día a día, los tratamientos van cambiando, ya no es lo mismo que antes. Exacto. No, no, no. Entonces, es bueno para poner el tema, para visualizar, para hablar, para sacarle esa muerte que hay alrededor de la palabra del cáncer. Y bueno, el evento es justamente para festejarle a la gente que apoya a los que tienen cáncer, a los que han logrado salir del cáncer o que la están peleando. Y también un homenaje a los que desgraciadamente se nos fueron. Absolutamente, para despedirlos, pero con alegría también. Totalmente. Y bueno, esto es involucrar a toda la comunidad en esta lucha que algunos se ponen al hombro y algunas fundaciones se ponen al hombro y aplauso para todas ellas. Chiquilines, ¿cuándo, la fecha, después nos van a avisar bien cuándo es? Exacto. Cuando nos diga lo de la pista, la idea es el entorno del 21, 22 de octubre. Bien, así estaremos con cámaras, Anaí, te lo advierto desde ya. Y haremos la caminata, por lo menos la inicial, que además verla es un espectáculo. Es un espectáculo, realmente. Es impresionante. Muchísimas gracias, Chiquilines. Que se arrimen todos a la fundación, a la página que se anoten y bueno, a las órdenes. ¿Todavía puede sumarse el grupo? Sí, claro, estamos abiertos. Ah, siempre está abierto. Ah, como me dijeron que ya había empezado. No, empezamos a armar el grupo, pero lo del año pasado ya se están inscribiendo y se están armando el grupo nuevo y se pueden inscribir cuando quieran. Correcto, entonces métanse en la página, por favor, de la Pelufo a ver qué se les puede ocurrir. Vean lo que se hizo el año pasado para sacar ideas también. Y ahí en la página tienen todo y tienen imágenes impresionantes. Muchísimas gracias, Ana Borja. A vos, Chiquito, como siempre, muchísimas gracias. Con esto. Nosotros nos vamos a ir a la tanda, pero con un mensaje también, porque cuando hay momentos que necesitan ayuda, lo mejor es que sean profesionales. Mirá este consejo. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay enfermeros que te cuidan, te lo digo es otra cosa, que todo te brinda. Se enreda la vida, se enreda.